She's gonna break your heart in two She's gonna break your heart in two She's gonna break your heart in two Foto privado de caza, macarraps She's gonna break your heart in two Grapan del gram, saltate Grapan del goshestudios, se los pagas Cuantos quieren triunfar, de la noche a la mañana Todos se quieren forrar, pero este rap no busca fama Nos vemos en petit comité, triturando rama Nos llama más, juntar colegas, plasmar letras Delirar al micro palabras concretas Llegar al tu oído y no al de los secretas Llevo tiempo aquí metido, ¿dónde estás? Coto privado de caza y macarra Suena en rap, fucking chino, palma y santa conexión Cuando escuchas la canción te tiras Solo buscamos diversión, provocar tensión Mi prisión de sueños desatados por esta obsesión Otros llenan el folio con mentiras Lo he subido a mis ruinas, desde que empecé a coger el boli Contando lo que pasaba en las esquinas Y fui creciendo con el rap, por hacerlo real ni lo imaginas No intentes convencer, nadie se va a creer Toda la mierda de tus páginas ¿Ayer dónde? ¿Con quién andabas? ¿Cuántas trit quemabas? Olor a nuevo en chándalos de lata Ahora dais la lata, vacila de bambas Yo de blogs que son como fosas para vuestras tumbas M.a.pozas en petit comité aquí Tu rollito fresco fácil se derrite Coto influye como napalm en combate Se instruye fucking a rama que raps te dan el cáter Pon la pompa, deja que tu sello te la rompa Respeto no se compra, letra pequeña con lupa Ay, niñato te harán pupa Triunfa joven, sí, pero véndete como una zorra Ni por tu gorra, hijo de puta Lo que vistas no avanza, proporciona El nivel de artistas más es broza Goza tu chapuza, no das el nivel Las temas constran rap y eso afecta a la gentuza fiel Hace mil, perfeccionan sus skills Aquí corren por delante de la poli Las pelan como amunitis Entre callejones de Chernobyl, UFOs como colibrís Underground anonimato, ¿a qué venís? Estamos grabando en Mallorca, esto es la puta realidad Donde todo tiene un precio menos hacer rap real Pintar rap y de ilegal es lo que me llena, chaval No tener unos contratos que me quiten lo esencial No es normal, critican lo nuestro cuando lo suyo suena mal Graban en un cacho estudio y se lo paga papá Nosotros haciendo simpas con toda la puta papa Pedid cómicete en papa Las vías pulen zapas, ponen trampas a tu rap Es normal que en cada track nos pulamos a sus crack No nos oyes por los medios, te mola la realidad Y es que esto no es por dinero, esto se llama amistad Sin interés por detrás, clavando letras al compás Coto privado de caza y macarraps Apuntando a la cabeza con licencia pa' matar A todos los chupapollas que se venden pa' triunfar Cuatro gatos aquí reunidos, pasando desapercibidos Con delitos cometidos, con objetivos ya cumplidos Seguimos estando unidos, no como todos esos dos putos vendidos Sometidos a presión ninguno sabe la lección Son puta risión por falta de pasión Estoy con mi peñita quemando China en la islita Así que quita grabando con el chino estos 1080p Calite super fino Aquí son los reales, barrones geniales De civil y nacionales entrando en hangares Explorando miles de lugares Nunca entendí a estos que llamáis comerciales Copian la vida y hacen canciones con retales y se creen originales Son putas ratas de cloaca, voy de colocón Máximo ciclo, es no pipijos que les sobra plata Rata, ta, ta, pet y comité les mata El hurdo pa' nosotros no significa nada Estamos aquí por sudor y por trabajo Estamos aquí y no es por el puto fajo Escucha el bajo y vuela, toma prueba de mi bola Ya sabes que controla en esta zona Mallorca, Ibiza, escama Mallorca, la casa de la rama Lo hacemos por respeto, no buscamos fama Suena lo mío y peta la llama Grita la mama, puto drama Lo que veo en mi barrio cuando asomo a la ventana Estudio ser es bagasta Que te carguen nuestros razones Hola 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 wam Que te carguen nuestros razones Tu cab 관�ga sos Chica los paz Estudio ser es bagasta Black Gracias Gracias por ver el video.